en este vídeo quiero compartir contigo lo que significa soñar con una maleta de viaje pero antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y hagas parte de esta gran comunidad si por casualidad ves una bolsa de viaje en tu sueño es una señal positiva un bolso de viaje denota que vas a viajar si tienes un viaje planeado sugiere que podrías salir antes de lo que esperabas podrías recibir una invitación sorpresa para un viaje de negocios o de placer que vendrá con algunas experiencias interesantes que te dejarán satisfecha y contenta al final del viaje puede ser ahora o en un futuro cercano cualquiera que sea el momento el sueño es una señal de que en algún momento viajarás si te ves empacando un bolso de viaje en tu sueño implica que estás lista para viajar esto traerá consigo beneficios en términos de ganar dinero y adquirir riqueza material esto a su vez puede ser usado para cambiar tu vida y la de las personas que te rodean si en tu sueño tienes la intención de empacar un bolso de viaje pero no lo haces sugiere que tienes la sensación de que aventurarte e ir a lugares puede dar a tu vida un cambio que has estado buscando así que piensa muy bien en esta parte empacar un bolso lleno de maquillaje y artículos de tocador indica una ganancia material debes planear para los nuevos desafíos que producirán tu riqueza si estás en la sala del aeropuerto o de la estación de buses y ves tu bolso que viaja en una cinta transportadora esto implica que harás un largo viaje para resolver algunos de los problemas que estás experimentando actualmente la parte positiva de que cuando vuelvas estarás lista para afrontar los problemas y conseguir las soluciones en la vida espero te haya gustado este corto vídeo que haya resuelto tu duda te invito a que compartas esto con otras personas a las que le podría interesar este tipo de temas y de que te suscribas al canal para que hagas parte de esta comunidad que tengas un gran día